Damos paso a Johan Escobar Sánchez, quien nos tiene toda la información deportiva en Sonson TV Noticias. Duber y Natalia, un cordial saludo para ustedes y por supuesto para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. En los deportes del día de hoy queremos contarles que comienzan las buenas noticias para el deporte sonsoneño. En el Festival de Tenis de Mesa que organiza la Corporación Deportiva Los Paisitas, se obtuvieron las primeras medallas para Sonson. La delegación sonsoneña de 12 deportistas que participaron en el Festival de Tenis de Mesa de la Corporación Deportiva Los Paisitas en Medellín, cumplió una buena representación. Además de conseguir algunas medallas, los deportistas se foguearon con los mejores. Obtuvimos un tercer lugar en equipos sub-13 femeninos y por lo regular siempre estuvimos en instancias finales del torneo, en todas las modalidades, siempre estuvimos en semis, en cuartos, casi siempre nos quedamos ahí. Las delegaciones con las que perdíamos son delegaciones que llevan un proceso de 5, 6, 7 años trabajando con niños. Por ejemplo, la delegación de Río Negro lleva 5 años quedando campeona general de este torneo. Este torneo ya lleva apenas 8 años y Río Negro ya ha quedado campeona de 5. O sea que ellos llevan un proceso más avanzado que nosotros. Nosotros llevamos un año y piquito trabajando. Entonces el balance es muy bueno, muy importante seguir trabajando con los muchachos. Llegaron muy animados para seguir entrenando para el próximo festival de festivales y también para los torneos que se nos avecinan, que son intercolegiados y departamentales. Las medallas de bronce conseguidas se convierten en el premio a un proceso de entrenamiento y fortalecimiento deportivo y humano de estos niños y niñas. Estuve participando en el baby tenis en Medellín, quedamos de terceros en equipos y obtuvimos 3 medallas de bronce. Pues casi siempre llegamos a cuartos de finales y no fue una experiencia inolvidable. Este lunes 22 de enero en el club de tenis de mesa a las 6 y 30 de la tarde se realizará una reunión informativa para padres de familia, de los niños que ya vienen en el proceso y para quienes quieren ingresar al club para este 2018. La experiencia estuvo muy buena, perdí y gané y estuvo muy bueno allá. Tengo muchas ganas de regresar el otro año. Tengo muchas ganas de regresar el otro año.